Caminante de aventuras Deja en su intención, libre late el corazón Pues se ahoga en su bravura De encontrar la solución a la visible amargura Caminando siempre errante, fue buscando luna llena Tanta oscuridad calmante y tanta piedra rellena Tanta decisión faltante y tanta piedra rellena Y entre paso y paso andante, por delante pampa entera Y a su espalda de los Andes, la imponente cordillera Pueblo, un pueblo fue buscando La suerte que te seguía A medida que aprendía En sus manos trabajando, con arao fue sembrando Cada tranco recorrido, apacivo en sus hirvidos La pasión de su conciencia, que si acaso alguna ciencia Enseñar a los cariños Fue la pampa su destino Como nueva primavera Suerte de la carretera Piquetero del camino Que por impulso y grino Compromiso del obrero Protegera a su potrero De la furia Del pudiente Porque siempre ha estado pendiente La humildad De lo que vuelo Por Panteano lo conoce Los que saben de su vida Una huella construida Con carisma le conoce Amigo de sus amigos Un humilde caminante En su tierra está presente Artesano del destino Cultura de tu camino Campeano de nuestra gente Y si tú le das la mano En la ruta de su siembra Lo conoce por Panteano Panteano de nuestra gente En la ruta de su siembra 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 En la ruta de su siembra